Ahora vamos a hablar con un hombre que se ha hecho muy famoso con esta situación tan terrible que enfrentamos de la pandemia. Un doctor, el doctor Juan Carlos Molina, que se ha dedicado en su carrera a preocuparse de la gente mayor, de la gente adulta. Vamos a conversar con él porque él ha tomado un lugar protagónico en la televisión en estos momentos que vivimos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Alfredo. Qué gusto verte y de estar en tu programa. Igualmente. ¿Cómo se siente de figura televisiva por su desempeño que la pandemia se ha transformado en una figura de la televisión? Mira, un poco contrariado porque en realidad no creo que haya expertos. Después de esta pandemia veremos los expertos. Yo he ido analizando un poco la información y lo que he querido hacer es un nexo vinculante con el público para que el miedo al contagio no sea el contagio al miedo. Quiero dar elementos de comunicación, tranquilidad, esperanza, pero también ocupación frente a este virus que nos removió el mundo. ¿Le reconoce la gente en la calle? Sí, me reconoce, pero no me he expuesto mucho porque uno tiene que decir quédate en casa y uno se queda en casa y en realidad los desplazamientos al estudio son los que más hago y a mi clínica a ver pacientes. Pero la gente cuando lo reconoce, ¿qué le dice? Me he llevado hoy día satisfacción cuando un periodista de mucho renombre a nivel nacional me dice te doy las gracias por dar de una manera objetiva y tranquilizadora las noticias y el enfoque multidimensional que hacen me parece muy valioso. Los otros dicen lo típico, ah, el doctor de la tele, y se toman una foto, etcétera, pero no me creo el cuento, Alfredito. Yo estoy aquí haciendo uso de una habilidad que es la comunicacional para generar puentes con la gente y generar tranquilidad y hacer visible a las personas mayores. ¿En qué universidad estudió usted? En la Universidad de Chile con mucho orgullo. ¿Es casado? Casado, tengo cuatro hijos, tres mujeres y un hombre. La mayor es ingeniera comercial, la segunda es trabajadora social, trabaja en prevenir el abuso sexual de niños vulnerables. El tercero es médico, está iniciando una beca de medicina deportiva. Y la cuarta es educadora de párvulo. El factor solidaridad y el factor social comanda mi casa en mi descendencia, gracias al patrón de mis señores y yo, que la solidaridad es lo más importante más que la caridad. ¿Cómo ve a la gente mayor en la pandemia? La veo asustada, la veo más sabia que infantilizada, fueron los que primero se autocuarentenaron, aunque ya 410.000 adultos mayores durante 20 años han vivido en cuarentena, nadie los pescaba. Entonces, en ese aspecto es duro, es duro y tenemos que cambiar la sociedad, una sociedad para todas las edades, en donde yo hablo de persona mayor que una persona sujeta a derechos y no es una persona de desecho. En ese contexto, nuestra sociedad tiene que aprender del golpe duro de esta situación viral para reformularlo en la sociedad que hemos construido y ahí debemos darle el mayor valor, respeto a las personas mayores para que envejecer en Chile sea un orgullo. ¿Se ha actuado bien en esta pandemia a nivel gubernamental? ¿Cómo se ha llevado esto de la cuarentena y todo este procedimiento para tener la posibilidad de no tener más contagios? Hay una incoherencia en cuanto al mensaje que decimos cuidémonos para cuidar a nuestras personas mayores y hablamos un poco de la precocidad de un plan de acción. Entonces, en ese plan de acción se han mutado camas en UTIs, lo cual decimos fue tempranamente lo desarrollamos como un plan y el error manifiesto que lo hago presente cada vez que puedo y me dan tribuna como tú, es que la mayor cantidad de mortalidad y que ha sido el eje, la letalidad como eje vanagloriano en estos momentos, la mayor letalidad que se logró en España fue que el 57% de todas las muertes en España venían de residencias de personas mayores y el 70% de las muertes de Bélgica vienen de residencias de personas mayores y ese cambio de manejo de camas centrales a camas UTI, ese cambio de manejo no fue planificado por el gobierno de cambiar el tipo de tutelaje, de un tutelaje social a un tutelaje médico de las residencias que se transforman en prácticamente unidades de trasplante médula, donde los cuidadores traen los bichos. Entonces había que aplicar todo un sistema de sanitización, de aislamiento, de capacitación del recurso humano que lo hace con la mejor disposición, pero traen los bichos y así la mortalidad que ha existido en alguna residencia se va a explotar porque está en manos del Sename y no del Ministerio de Salud, el tutelaje de las residencias de personas mayores. Esa conversión no la hizo el gobierno y cuando aumente la letalidad, vamos a decir que probablemente todos los países del mundo con la mejor salud del mundo también tenían letalidad de alta. Yo les he dicho que ahí están los polvorines y ahí hay que llegar con los bomberos antes y no después. Doctor, me pilla el tiempo. ¿Cuándo salimos de esto? Deme una fecha, un mes. Un mes para salir, para ver un poco de luz. Yo creo que pasarán, no en el grado de cuarentena que estamos teniendo, pero pasarán por lo menos dos meses, tres meses, para empezar a repensar, a reconstruir el presente. Perfecto, doctor. Ha tenido un gusto saludarlo. Además, usted tiene una característica que es magnífica. Es azul, pues. Mire, mire, mire lo que tengo por acá, don Alfredo. ¿Qué es lo que me protege? Sí, pues si lo oí esto. Esto me protege, me protege de todo, de todo. Así que espero seguir apoyando a las personas mayores, hacerlas visibles y para que ellas no tengan miedo de ser personas mayores, sino orgullosas de un país que las respeta. Muy bien, doctor. He tenido un gusto saludarlo, que le vaya muy bien, mucha suerte y hasta siempre. Igual, Alfredo, un abrazo virtual y un cariño a todo el equipo que lo hace muy bien los días domingos. ¡Gracias! ¡Gracias!